La Escuela de Cine de San Isidro celebra el fin de año. Se reúne, comparte. Plantea sus futuros proyectos. Dos, y a las tres. ¡Ue! ¡Y se divierte! ¡Gaby, representa la juventud! ¡Ahora, ahora! ¡Te fuiste, te fuiste, te fuiste! ¡Camine, camine, camine! ¡Vaya, vaya, dale vuelta! ¡Eso, vamos, vamos, despacio! ¡Vamos, no, no, no! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vamos, que ponemos! ¡Vamos, que ponemos! ¡Sueve, sale, sale, sale! ¡Sueve, sale! Dale, dale Ahora ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apáate! ¡Sueve, suave, suave! ¡Sueve, sale! ¡Sueve, suave, suave! ¡Sueve, suave, suave! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Despacio, despacio! Con calma, con calma todos ¡Vamos, que llegamos con calma, vamos! ¡Vamos, que llegamos con calma! ¡Gracias, grámonos! Y hace cine que es lo suyo. Prepara un pequeño sketch para invitar a participar en las escuelas de arte de San Isidro. Como el teatro, cine, danza, pintura y cine. ¿Qué le parece? En la escuela de la Fundación Raíces y Sueños. ¿Qué le parece? Aquí es muy hermoso. Están perdiditas ahí que no saben qué hacer. Claro, esas escuelas son reconocidísimas aquí en San Isidro. No creo. Lo que tienen que hacer es inscribirse ya. Es arte para disfrutar. Ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿Se animan? Claro, claro. Entonces, así como ellas se decidieron, es simple. Todo es gratuito. Ven, inscríbete. Te esperamos, te esperamos.